En la efeméride del 17 de julio, pero del año de 1913, nació Alberto Barajas Celis en la Ciudad de México. Falleció el 3 de julio de 2004 en la Ciudad de México a los 91 años de edad. Fue un matemático y físico mexicano. Fue profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y recuerda que estás en ExpressArts MX, donde el artista eres tú.